¿Qué pasa si el confesionario se desocupó? Era domingo y Jaimito iba caminando por la ciudad cuando vio la iglesia y decidió entrar. Cuando vio que el confesionario se desocupó, pasó para hablar con el padre. ¡Bienvenido a la casa del señor! ¡Por favor, dime tus pecados! ¡Demonios! ¡Otra vez Jaimito por aquí! Tenía rato de no venir. ¡Vamos a ver con qué sale ahora! Padre, he venido porque tengo un sentimiento de culpa que me atormenta y quería venir a confesarme para sacarme todo eso de mi conciencia. Tranquilo, hijo. Hiciste bien en venir a la casa del señor. Cuéntame, ¿qué es lo que te tiene tan atormentado? Fíjese, padre, que me robé un maletín lleno de dinero porque tengo muchos gastos que tengo que pagar. Y quiero dárselo para liberar toda mi culpa que me está atormentando. Yo no voy a tomar ese maletín, hijo mío. Robar es malo. Recuerda lo que dice la Biblia. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de tener más para compartir con el necesitado. Como penitencia, te ordeno que regreses ese maletín a su dueño lo antes posible y que reces diez padres nuestros y quince Ave María. Pero, padre, ya intenté regresar el maldito maletín y el dueño se negó a aceptarlo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué? ¿Se negó a aceptarlo? Bueno, pues, supongo que está bien que te quedes con él para sanar tus finanzas. De todos modos, hijo, recuerda que robar es malo. Claro que sí, padre. Robar es muy malo. Pero ya me siento más tranquilo. Tenía las tarjetas a tope después de gastar todos mis ahorros en el burdel nuevo que abrieron. ¡Hasta pronto, padre! Con que abrieron un burdel nuevo en la ciudad, ¿eh? Se me hace que voy a irme a echar una vuelta antes de irme a descansar. Antes de salir al burdel, el padre fue a su oficina para tomar algo de dinero de las limosnas cuando la monja le dice... Ay, padre, qué bueno que regresa. Alguien se acaba de robar el maletín con todo el dinero de las limosnas. El chiste que acabamos de ver lo envió Ramiro Sousa Basaldúa. Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos. Amigos, vamos a ver si podemos llegar a 7000 pulgares arriba en este video. No olvides activar las notificaciones del canal de Redmau picándole a la campana. Porque la leyenda dice que si llegas temprano, Redmau te responde.